Hola familia, bendiciones en el nombre del Señor. Soy Fray Sergio Pereira y quiero compartir con ustedes el top 7 de los países donde los cristianos son perseguidos por causa de su fe. Vamos allá. Número 7. Libia. La religión oficial de este estado es el Islam y la Sharia, la islámica, es la fuente principal de derecho. Al mismo tiempo se garantiza a los no musulmanes la libertad para practicar su religión. Sin embargo, la realidad es otra, puesto que la normativa que se aplica popularmente y delante de las autoridades es la discriminación a todo aquel que no pertenece a la religión islámica. Existe una exigua minoría de cristianos, estos son católicos, ortodoxos y protestantes, compuesta en su mayoría por extranjeros, sobre todo filipinos y africanos. La conversión desde el Islam está prohibida y penada con la muerte si se hace pública. Sin embargo, se somete a la presión a los cristianos para que se conviertan al Islam. Solo los extranjeros pueden mantener iglesias. El proselitismo es ilegal, al mismo tiempo que se prohíbe toda traducción de la Biblia en el idioma árabe. Número 6. Eritrea. La constitución asegura que en Eritrea hay libertad de religión. Sin embargo, solo dos grupos son reconocidos oficialmente, los musulmanes y los cristianos. De estos, solo la iglesia católica, la iglesia ortodoxa de Eritrea y la iglesia luterana de Eritrea son reconocidos. A pesar de ello, el Frente Popular para la Democracia y Justicia, que tiene el poder del país, considera que los cristianos son una amenaza. Han habido multitud de ataques, torturas, palizas y encarcelamientos. La discriminación hacia los cristianos va en aumento y las restricciones a las iglesias oficiales son cada vez más numerosas. Tales como la imposición de prestar el servicio militar indefinido a los miembros del clero, la imposibilidad de estudiar en el extranjero y la prohibición de misioneros no eritreos. Miles de cristianos, contrarios a las políticas antirreligiosas del gobierno, están en prisión a causa de su fe, en celdas subterráneas o contenedores de transporte, mientras el gobierno ha abierto un campo destinado a los prisioneros religiosos en la mitad del desierto. Número 5. Pakistán. La religión oficial en Pakistán es el Islam. El presidente, el vicepresidente y los jueces que regulan la ley de la Sharia deben ser obligatoriamente musulmanes. Las otras religiones son toleradas. En Pakistán hay un remoto número de cristianos. Los pakistaníes musulmanes que se convierten al cristianismo tienen la fe en Jesús oculta incluso en la esfera familiar, ya que cuando se descubre ellos pueden llegar a tener un arresto domiciliario impuesto por la propia familia. Pakistán es considerado el país en el que los cristianos sufren mayor brutalidad. La ley de la blasfemia es la excusa con la que se justifica la persecución hacia cristianos. Debido a esto, son numerosos los casos de personas que se encuentran en la cárcel, esperando incluso la pena capital. Los cristianos muchas veces son obligados a abandonar sus hogares migrando hacia las naciones vecinas. En el último año, 15 cristianos han muerto por su fe y 168 iglesias han sido destruidas o gravemente dañadas. Número 4. Sudán. En Sudán, la religión mayoritaria es el Islam. Aunque la constitución garantiza la libertad de culto, el país está siendo sujeto a la ley de la Sharia, ley islámica. Por lo cual, convertirse a otra religión diferente del Islam se castiga con la muerte. Con una base islámica, el gobierno tiene por objeto implementar una única religión, una única cultura y un único idioma. Y por eso las leyes de ese país restrigen la libertad de expresión de los ciudadanos y, consecuentemente, la libertad religiosa. El cristianismo representa una minoría significativa en Sudán. Sin embargo, el cristiano que se atreva a practicar su fe, padecerá prisiones, asedios, expulsión y dificultades para la fundación y establecimiento de iglesias. En los últimos años, las condenas a muerte por conversiones al cristianismo han aumentado. Lo mismo que la destrucción de iglesias y edificios eclesiásticos, los secuestros de representantes de las diversas denominaciones cristianas y los atentados con bombas a las poblaciones cristianas. Número 3 Somalia La religión oficial de este país es el Islam. Practicar cualquier religión que no sea la musulmana es ilegal. En este país, sumido en la anarquía en el que campan distintos grupos islamistas y terroristas, entre los que sobresale Al-Shabaab, Según la constitución actual, el país está sometido a la ley de la Sharia, aunque legalmente no hay prohibición de que los miembros de otras religiones puedan practicar su fe de manera privada. Los cristianos no llegan a ser ni siquiera el 0.1% de la población. La conversión del Islam está prohibida y castigada con la pena de muerte. No quedan iglesias abiertas en todo el país. Las reuniones de los pocos cristianos que existen deben darse en las casas y con extremo cuidado para no despertar las sospechas de la población musulmana. El grupo terrorista Al-Shabaab tiene como objetivo eliminar por completo la presencia cristiana en Somalia. Número 2 Afganistán La constitución de 2004 define a Afganistán como una república islámica, cuyos presidentes y vicepresidentes han de ser musulmanes. Aunque el artículo 3 establece que los creyentes no musulmanes pueden practicar libremente su religión, realmente la única religión permitida es el Islam. Los talibanes dominan varias zonas del país, donde los miembros de otras religiones están obligados a desaparecer. El cristianismo se considera una religión occidental, por lo tanto ajena a la cultura afgana. Algo que en un país donde el radicalismo gana peso cada día, hace que su presencia de futuro sea cada vez más negra, ya que los pocos miles de seguidores de Jesucristo que quedan en este país son víctimas de la violencia y de las amenazas. Los cristianos son discriminados por parte del gobierno, debido a que las leyes establecen que deben pagar un impuesto para ser protegidos. Los cristianos, aún pagando el impuesto, son considerados DIMMIS, es decir, ciudadanos de segunda categoría. No existen templos cristianos y no pueden reunirse en público, aunque hacerlo de manera secreta también les entraña un gran riesgo para su seguridad, puesto que son víctimas de secuestros y asesinatos. Esto ha provocado un gran éxodo de cristianos. Número 1. Corea del Norte. El artículo 68 de su constitución establece la libertad de religión. Sin embargo, realmente la única devoción posible es hacia el líder del gobierno comunista. Y quienes no la sigan son declarados enemigos del Estado. La adoración a la familia Kim está en el centro y la propaganda del régimen. Dicho régimen presenta una hostilidad hacia las religiones en general y hacia el cristianismo en particular. Es imposible hacer una estimación del número de cristianos porque viven su fe en clandestinidad. Allí los fieles sufren una insoportable presión por la que están obligados a vivir su fe de manera oculta, incluso ante sus seres más cercanos, por miedo a acabar en los campos de trabajo forzado. Corea del Norte está a la cabeza en la lista mundial de persecución por decimoséptimo año consecutivo, por un régimen dictatorial sin precedentes en su hostilidad hacia los cristianos. Es el país donde más peligroso es tener una Biblia porque supone con casi total seguridad el traslado a un campo de trabajo forzoso. En muchos casos no solo a nivel individual sino para toda la familia. También donde más difícil es tener un entierro cristiano y en donde los cristianos sufren más acusaciones de blasfemia ya que no arrodillarse ante las estatuas de la familia Kim es considerado como tal. Cualquier cristiano que sea descubierto practicando su fe puede ser arrestado, torturado e incluso ejecutado en público. Se cree que hay entre 50.000 y 70.000 cristianos que han pasado por los campos de reeducación. En la capital Pyongyang hay solamente cuatro templos cristianos, de los cuales dos protestantes, uno católico y uno ortodoxo. Sin embargo, estos han sido diseñados solo para aparentar ante los turistas que existe la libertad religiosa en dicho país. Así que hermanos, estos son los siete países que se encuentran a la cabeza de los estados más perseguidores de la fe cristiana. Espero que esta información te haya servido al menos para darte cuenta que hay muchos otros cristianos en este mundo que no pueden vivir su fe como la puedes vivir tú. Por eso vamos a seguir orando por estos hermanos nuestros que se encuentran bajo el yugo de la persecución. Oremos también por los perseguidores para que el Señor les conceda la gracia de la conversión. Un saludo especial para mis nuevos suscriptores. Hemos llegado ya al número 200. En este momento, cuando salga este video, seguramente habremos pasado ya los 200 suscriptores. Un saludo especial para mi suscriptor número 200, Viola de Albania. Gracias, paz y bendición para ti. Les recuerdo que aquí abajo en las descripciones les dejo los enlaces para que puedan profundizar sobre este tema. Y yo les bendigo a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.